¿Cómo ser más independiente? ¿Cuando comienzas tu día, estás pensando en lo que necesitas lograr hoy, o solo te estás enfocando en lo que otros están haciendo? Si siente que su proceso de pensamiento se ha vuelto dependiente de las acciones de otras personas, debe saber que hay algunas maneras de ser más autosuficientes. Establecer su espacio personal es vital para comprender quién es usted como persona. Si bien puede ser fácil depender de otros para sus opiniones y ayuda, puede volverse poco saludable y puede perder de vista su individualidad si no tiene cuidado. Ser autosuficiente puede dar miedo, pero vale la pena. Puede convertirte en una persona fuerte e independiente que no necesita la validación de los demás. Aunque nunca es una mala idea pedir ayuda, es importante tratar de no depender únicamente de los pensamientos de sus amigos o familiares. Por ejemplo, si eres el tipo de persona que no puede tomar decisiones importantes antes de preguntarles a todos tus amigos su opinión o si te sientes extremadamente incómodo haciendo las cosas solo, puedes depender emocionalmente de los demás. 1. Deja de pedir permiso a otros. ¿Por qué dar tanto poder a los demás cuando claramente lo tienes dentro de ti para tomar buenas decisiones? Ser emocionalmente fuerte significa que conoce las decisiones correctas que debe tomar y no tiene miedo de tomarlas. Lo último que quieres hacer cuando se trata de luchar por la independencia emocional o intelectual es preguntar qué piensan los demás sobre esa idea. Te arriesgas a perder tu poder y tu motivación al pedir permiso a todos los que te rodean para moverse. En lugar de pedir permiso a otros, sigue tus instintos y haz lo que ya sabes que debes hacer. Porque a veces, cuando le pides permiso a otros, ya podrías estar buscando la respuesta que esperas que digan. Simplemente escuche a su corazón y las cosas pueden encajar mágicamente. 2. Comience a tomar sus propias decisiones. Tomar nuestras propias decisiones es difícil, sobre todo para una persona que no está acostumbrado a hacerlo. Sin embargo, es la única manera para ser independiente. No tienes que empezar cambiando tu vida por completo, comienza por cosas sencillas, de tu cotidianidad, así irás ganando confianza en tus capacidades y, poco a poco, irás tomando decisiones cada vez más importantes hasta que llegues a tomar las riendas de tu vida. 3. Satisfaga sus necesidades. Las personas en relaciones codependientes son excelentes para satisfacer las necesidades de los demás, pero generalmente ignoran las suyas. Todos tenemos una variedad de necesidades, como las necesidades emocionales, sociales, físicas y espirituales. Identifique sus necesidades y descubra formas de satisfacerlas. Por ejemplo, si nota que se siente solo, responda a esa necesidad contactando y planeando la cena con un amigo cercano. Esto se está volviendo responsable de uno mismo. 4. Toma decisiones solo. Muy a menudo nos amontonamos decisiones de origen que fácilmente podríamos tomar por nuestra cuenta. Claro, es útil obtener la opinión de otra persona de vez en cuando, pero a veces simplemente te impide confiar en tus propios juicios. Esto se aplica tanto a las grandes decisiones como a las aparentemente insignificantes. Por ejemplo, ¿estás tratando de decidir entre pedir una ensalada Cobo o una hamburguesa vegetariana? No es necesario consultar a su compañero de cena para ver qué están teniendo. Lo creas o no, puedes elegir uno. ¿No estás seguro de si el correo electrónico que acabas de redactar te hace parecer casual o loco? Combatir la tentación de mostrárselo a tu amigo o a quien sea que esté cerca para recibir comentarios. Solo léalo usted mismo y envíelo. Si bien parece menor, darse la libertad de tomar sus propias decisiones puede tener un gran impacto. 5. Deja de preocuparte por lo que piensan los demás. Esto es lo más importante de ser independiente. Si dependes de otros para decirte si tu música es genial o si tu aduendo es lindo, no serás muy feliz. Mientras te guste, nada más importa. Deja de preocuparte por los juicios de otras personas sobre tu vida, ya sea que piensen en tu ropa, en tu elección de carrera o en tu pareja. Estas son sus decisiones, y no las de nadie más. Si siempre tienes el pensamiento persistente, pero, ¿qué pensarán otras personas si, en la parte posterior de tu cabeza, entonces siempre evitarás hacer lo tuyo? 6. Planear su día alrededor de usted. Las personas que dependen más de los demás, permiten que sus mundos giren en torno a las necesidades de otras personas u otras cosas. Planifique su día de acuerdo con su propio horario. Haga una lista de lo que quiere hacer, lo que debe hacer y lo que ya debería haber hecho. Si un amigo realmente necesita un favor, está bien, pero no dejes que ese amigo domine el plan que hiciste con tanto cuidado. Trata tu tiempo a solas como si fuera una cita con Brad Pitt. Es decir, cuídalo con cuidado y no dejes que nadie te impida pasar tiempo contigo mismo. 7. Acostúmbrate a hacer las cosas solo. Si eres verdaderamente independiente, entonces no necesitarás un amigo para realizar cada pequeña tarea o realizar cualquier actividad divertida. No espere a que un amigo esté disponible para probar ese nuevo restaurante en su ciudad o para ver esa nueva película en el teatro. Date un capricho y ve solo. Si te diriges al cine, también te impresionará la cantidad de personas que disfrutan de un buen solo de cine. Todo está en la actitud. Si parece. Y se siente realmente cómodo haciendo estas cosas por su cuenta, nadie lo pensará dos veces.